Hola amigos de Playmoney, ¿cómo están? En esta ocasión les traigo una figura que es un... muchos pensarán que es bootleg, pero no es bootleg de hecho esta salió bajo la licencia de leyendas de la lucha libre, así se llama la marca así pueden encontrar las figuras aunque aquí en México sí está un poquito difícil conseguirlas porque estas no es que nada salieron para Estados Unidos y para los alrededores entonces bueno, y siendo que son de lucha libre mexicana yo se la compré al propio supermuñeco a estas figuras de supermuñeco lo vamos dejando aquí, yo se la compré a él en Toyin Revolución o en el evento Expo Máscaras 80 y bueno, aquí tiene, viene como un campeonato que es como de color negro viene con una capa que en ningún momento se la pude poner y pues también obviamente viene el muñeco como digo, esta se la compré al propio supermuñeco no sé, yo supongo que tendrán que consultar con los luchadores que están en esta marca a ver si ellos le pueden vender alguna figura o su figura bueno, esta figura tiene varias articulaciones que serían la cabeza o el cuello serían las manos la otra mano también se mueve y los pies pues no se articulan pues se lo pueden hacer así y bueno, básicamente pues tiene otro campeonato que es este de aquí este es el campeonato nacional de peso atómico creo que era y bueno, esta es la figura me gusta mucho el estampado los corazones y las estrellas y todo eso lo que aquí descuadro es que me hubieran gustado más que aquí le hubieran pintado de color de esta parte de color carne y después ponerle pelo como tipo peluche o algo así y bueno, vamos a abrirle el chaleco para ver que tal está bueno, es una figura básica realmente no sé tiene su torso está como medio bronceado tiene pantalones negros bueno, trusa negra y bueno estas figuras si están bajo licencia no son bootlegs y bueno nada más que destacar por esta figura no tiene nombre ni nada ni cuándo se hizo esta figura lo único que sé o tengo adaptado es que ya tienen sus añitos y bueno el caso es que me dijo que si le compraba la figura me iba a autografiar mi máscara y pues aquí está me la autografió ahí está y también le tomé una foto con él pero pues como no no conocen mi cara y no la van a conocer hasta un especial que haga pues no obviamente no la voy a mostrar y bueno si alguien sabe cómo se le pone esta capa a la figura pónganlo por favor en los comentarios se despide su amigo Playmo Eric pásenla bien feliz fin de semana rosa